Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Como duele Madrid esta noche Como lloran las estrellas Como la lluvia Se apriosa de la misión De las notas Como la acacia De semente adió La casa en la escuro Y la paz Como los actos de becas De la noche a su estrella Ya no se puede Su aroma a contar Porque los petados Pesaron el viento Ya no se puede Su lucha olvidar Porque sus hombres Recorren el tiempo Como el mundo De estos años Sin quedar en el olvido Como un bocetal Ocultando lo vivido Como jugaban a cazadores Ya no se puede Y sus asesinos Como un camión Destarta La timura su destino Ya no se puede Su aroma a contar Porque los pétalos Pesaron el viento Ya no se puede Su lucha olvidar Porque sus hombres Recorren el tiempo Porque sus hombres Recorren el tiempo No se puede Solo se escuchaban Respiraciones aceleradas El caminar marcial De quienes las custodiaban Un ruido metálico De fusiles Y de correajes Y el corazón Desbocado Desde el pecho Hasta las sienes Orden de detenerse Y de repente Dase cuenta Que ya no hay abrazo De despedida O dirán solas A escasa distancia Y hay las fosas Que las van a cobijar Ya no se puede Su aroma a contar Porque los pétalos Desaron el viento Ya no se puede Su lucha olvidar Porque los pétalos meton en el tiempo Nada se puede Su lucha olvidar Cuando sus hombres Meton en el tiempo Es como el viento Desde el viento Ya no se puede Su lucha olvidar Y por qué Que sus nombres no se borran de la historia Mi casa